... Señoras y señores, anunciamos la llegada del excelentísimo señor Presidente de la República, Doctor Alan García Pérez. Fuerte las palmas de bienvenida. Para el Doctor Alan García Pérez. Presidente Constitucional de la República del Perú. Fuerte, fuerte las palmas de bienvenida. Para el excelentísimo señor Presidente de la República, Doctor Alan García Pérez. Fuerte, fuerte las palmas para el señor Presidente del Gobierno Regional del Callao. Doctor Alexander Curi Bumachar. Para el señor Alcalde de Carmen de Luega Reynoso, Juan de Dios Gavilano. Para el señor Alcalde del Callao, Doctor Félix Moreno Caballero. Para el señor Director Ejecutivo del Hospital San José, Doctor Ricardo Aldo Lama Morales. Fuerte las palmas. Fuerte las palmas para el señor Presidente de la República, Doctor Alan García Pérez. Para el señor Presidente del Gobierno Regional del Callao, Doctor Alexander Curi Bumachar. Fuerte las palmas para el señor Alcalde de Carmen de Luega Reynoso, Juan de Dios Gavilano. Juan de Dios Gavilano. Para el señor Congresista de la República, Luis Jean Pierre de Rojas. Para el señor Alcalde del Callao, Doctor Félix Moreno Caballero. Para el señor Alcalde de Bellavista, Fuerte las palmas. Para el señor Presidente, Alan García Pérez. Para el doctor Alexander Curi Bumachar. Y para todas nuestras dignas autoridades que el día de hoy comparten esta celebración, esta ceremonia de inauguración de estas modernas instalaciones del Hospital San José. ¡Chimpum! 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 Nuevamente fuerte las palmas para todos los que las autoridades el día de hoy. ¡Chimpum! 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 No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar. A ver, responde por Diego Chimpum, usted responde Perú. ¿Ok? ¡Chimpum! Perú. ¡Chimpum! ¡Chimpum! Señoras y señores, muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia de inauguración de los modernos servicios de hospitalización en el Hospital San José, obra ejecutada por el gobierno regional del Callao que preside el doctor Alexander Curi Bumachar. Vamos a iniciar la ceremonia con las palabras de bienvenida a cargo del señor alcalde del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, señor Juan de Dios Gavilano Ramírez. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, doctor Alan García Pérez. Señor Presidente del Gobierno Regional del Callao, doctor Alexander Curi Bumachar. Señor primer Vicepresidente de la República, Luis Jean Pietri. Monseñor del Callao, Miguel Irizar. Doctor Félix Moreno Caballero, alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao. Doctor Aldo Lama, director del Hospital San José. Doctor Juan Sotomayor, amigo alcalde de Bellavista. Doctor José del Carmen Sará, director regional de salud del Callao. Estimados autoridades presentes, regidores del distrito de Carmen de la Legua, regidores provinciales, señorita Gobernadora, señor Presidente de la Beneficencia del Callao. Estimados vecinos, amigos del distrito de Carmen de la Legua Reynoso. El día de hoy es un día de fiesta y de regocijo. Para nuestro distrito, Carmen de la Legua Reynoso y Villa, señor de los milagros, recibir la presencia de nuestro Presidente de la República, de nuestro Presidente del Gobierno Regional y de las dignas autoridades que nos acompañan, nos enaltece. En realidad, la obra es importante para el desarrollo humano de nuestra comunidad, de nuestro distrito. Un distrito pequeño, pero de corazón grande, en donde 50.000 vecinos son los artífices de su desarrollo. Queremos primeramente darle la bienvenida, la bienvenida a nuestros representantes que el día de hoy nos acompañan, nuestro Presidente de la República, nuestro Presidente Regional, nuestras autoridades presentes, y demostrar nuestra gratitud a nombre del distrito por la ampliación y la remodelación de este hospital que tanto cariño le tenemos, el Hospital San José. Señor Presidente, Carmen de la Legua Reynoso es un distrito pujante de nuestra provincia constitucional del Callao, que viene asumiendo este compromiso con nuestro Gobierno Regional, con nuestro Alcalde Provincial, y con usted como Presidente y Líder de nuestro país. Compromiso de trabajo y de desarrollo, porque los principales artífices son los vecinos. Ellos han hecho posible que Carmen de la Legua Reynoso tenga el ISO 9001, con el liderazgo del doctor Félix Moreno, en la oportunidad que estuvo como alcalde distrital de nuestro distrito. Ustedes han hecho posible que Carmen de la Legua Reynoso sea el primer distrito, la primera ciudad digital del país, con señal Wi-Fi en todo el distrito. Orgullo no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica. Y ustedes, ustedes han hecho posible que la esperanza que nos transmite nuestro Presidente con sus obras, que el trabajo que nos transmite nuestro Presidente regional, con el día a día, en todos los rincones del Callao, se ponga de manifiesto. Nosotros somos solamente los mensajeros y los que recibimos el encargo de ustedes para seguir trabajando. Somos los servidores entre los servidores. Y por eso, señor Presidente del Perú, doctor Alan García, doctor Alex Curi, estamos comprometidos con ustedes para seguir trabajando por el desarrollo de nuestro país. Quiero terminar mis palabras emocionadas el día de hoy agradeciendo una vez más a nuestro Presidente, doctor Alex Curi, y a nuestro Presidente, el doctor Alan García, por hacer posible que nuestro país siga avanzando y se convierta un líder a nivel de Latinoamérica. Y agradecer a Dios la oportunidad que nos da, porque este hospital es un hospital para la vida, es un hospital para el desarrollo, es un hospital para los que más lo necesitan, que son todos los vecinos, y todos los vecinos del Callao. Gracias, señor Presidente, doctor Alan García, gracias, doctor Alexander Curi. Que Dios le bendiga a ustedes. ¡Chimpum! 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 Muchas gracias. Corten las palmas para el señor alcalde, Carmen Alegua Reynoso, Juan de Dios Gavilano Ramírez. ¡Chimpum! ¡Chimpum! ¡Chimpum!